Profesor José Mourinho, ¿qué opina de su reemplazo en el Real Madrid? Disculpe. ¿Sí? ¿Dijo usted reemplazo de Mourinho en el Real Madrid? Sí, señor, sí, señor. Es imposible. ¿Puedo lo reemplazar? A ver. Mourinho no tiene reemplazo. Eso es una energía, decir que Mourinho tiene reemplazo es como decir que novia de Sirena huele a ti de buen gusto. Y es que el reemplazo de Mourinho no existe. ¿Sabe quién? Tampoco existe. ¿Quién? Grupo de primos que no se reúnen a contar chistes en un velorio de tía no existe. La siguiente pregunta. Mr. Mourinho, lo saluda Nicolás Serna. Y se ha conocido en las últimas horas en España que a usted también lo están investigando por presunto fraude fiscal, así como el jugador argentino Lionel Messi. Cuéntenos sus informes financieros. ¿Están todos en orden? Claro que sí. Si algo me ha caracterizado a mí en el fútbol, es el orden. El orden táctico y mis finanzas no son la sesión. En mis informes contables, yo hago un módulo táctico de 4-4-2. Es decir, de cada 10 millones de euros que me gano, declaro 4. Cobro 4 por debajo y mando 2 para un paraíso fiscal. ¿Saben por qué? ¿Por qué, Préster? Porque el contador que no ayudó a facturar, por debajo no existe. ¿Saben quién tampoco existe? ¿Quién? Pastor de iglesia, protestante, pobre, no existe. Señor Mourinho, hay un futbolista colombiano que le quiere hacer una pregunta. Adelante. Gracias, ya. Don José Mourinho, buenas tardes. ¿Usted sí sabe quién soy yo? Ah. Ah, usted es una persona que tiene gripa. No. No, José, yo soy Fabián. Yo soy Fabián, don José. Yo soy Fabián. Gracias por esta oportunidad. Ay, quería pedirle un consejo sobre cuál camino debo tomar para volver a una selección. ¿Será que juego con Independiente en la primera vez Argentina o me hago nacionalizar Tahitiano para jugar en la selección de Tahití? Sí, yo tengo el registro, parezco tahitiano. ¿Tahitiano? Sí. ¿Qué es Tahití? Bueno, este que... Tahití, 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 me suena como jugo de cajito. ¿Jugos de indaranja Tahití? No. Para mí. Y creo que para todo el mundo la selección de Tahití no existe. ¿Saben quién tampoco existe? ¿Qué cosa? Fuerza de voluntad para seguir una dieta no existe. Última pregunta. Don José Mourinho, buenas tardes. Te lo saluda Guillermo Díaz Salamanca, todavía director del programa. No puede ser. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estoy hablando con Díaz Salamanca? ¿No me parece mil voces? Sí, así es. Dios mío. Mil y una voces. Rin, rin. Dios mío. Sí, señor de las mil voces, don José, de las mil. No, señor. Es el hombre de las mil voces, mil y una voces. Las mil imitaciones y la voz propia. Yo admiro mucho a Antonio Guillermo Díaz Salamanca. Para mí y para todos los técnicos del fútbol, el hombre está con más olfato periodístico. Y el periodista con mejor sentido de humor. Conclusión. Guillermo Díaz sí asiste. Y metadol viaja para Pereira este fin de semana y metadol de Mourinho con el 30 de la tarde. Viajo solo, pero necesito cama doble. Saludos, jefecito. Saludos, jefecito. Saludos, jefecito. Saludos, jefecito. Saludos, jefecito. Saludos, jefecito. ¡Gracias!